Es para mí un honor presentarles a esta gran asociación que se llama New Comienzos. El asunto es extender nuestro corazón y nuestra mano para todos los migrantes. Ya llevamos tres años apoyando a nuestra comunidad binacional, a Dreamers, personas repatriadas, familias binacionales, inmigrantes en general. Mucha gente está regresando al país que los vio nacer, muchas familias que dejan todo en Estados Unidos, muchos niños, jóvenes que nacieron aquí pero regresan a un país que desconocen. Pero ustedes como fundación se encargan de darles un apoyo, darles confianza y darles un poquito de seguridad y certeza. Apoyo psicológico, apoyo legal, referirte a albergues, clases de español gramatical, certificaciones de inglés, pero sobre todo un sistema de mentores. Donde tú que acabas de llegar, yo que ya llevo años en México, yo te puedo ayudar, llevar de la mano para que realmente veas lo hermoso que es tu país y sea más sencilla la reinserción a la sociedad mexicana. Me excluían de actividades, me decían que hablar en español, que hablara bien en español, varios comentarios. Tú eres bilingüe y eres una persona que gracias a esta asociación has encontrado una beca, vas a estudiar para ser abogado. Sí. Lo más importante es no señalar, no juzgar y mejor ayudar, ¿no? Claro. Seamos un mes, la primera vez me fui ilegal, regresé a mi país, regresé aquí, aquí estoy haciendo el sueño americano aquí, soy productor musical, pero la comodidad latina va para arriba. ¿A qué te enfrentaste? Discriminación, racismo y a que mi misma gente no creyera en mí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí ni un comienzo les da la ayuda que necesitan, ¿para qué? Para salir adelante, tener un trabajo, tener una vida digna, conocer la ciudad, porque acá a mi licenciatura. Bien, muy bien. Marketing, soy mercadólogo, publicista. La primera idea que hizo Nicky Llama aquí en México, su servidor se la organizó. Estuvimos en Veracruz, Guadalajara. Manejan una red interdisciplinaria de apoyo de asesoría. En tu caso es asesorar de forma como un abogado lo hace, ¿no? Es correcto. Damos asesoría a todos los inmigrantes para que puedan reincorporarse al sistema tributario mexicano derivado cuando están regresando al país. Tenemos un teléfono de WhatsApp 5577-331436 o Facebook New Comienzos. Perfecto. Si hay gente ahí detrás de cámaras que nos está viendo, que quiere apoyar, ¿puede contactarnos por su página? Sí, por favor. Newcomienzos.org o en Facebook New Comienzos o Bajo Israel Concha. Necesitamos de tu apoyo. Perfecto. Todo suma. Su tiempo es vital. También sus aportaciones. Lo que ustedes quieran aportar y compartir es bienvenido. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Tabata Jalili. Juntos hacemos... Que venga la alegría. Que venga la alegría. Que venga la alegría.